Bueno, vamos a saludar ahora a Diana Brocci, quien es subsecretaria de Formación e Investigación y Políticas Culturales. Esperemos haber pronunciado bien tu apellido. Diana Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena, te saludamos aquí desde la radio y el canal del ECO en Tandil. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, muy bien, todo bien. Gracias por atendernos. Bueno, hoy Tandil va a ser sede de una jornada sobre la ley Micaela en el Club Ferro. Contanos un poco de qué se trata, a quién va orientado, contanos algún detalle. Sí, bueno, vamos a estar realizando la presentación de dos dispositivos que están inspirados en la ley Micaela, que uno es Micaela Medios y otro es Micaela Deporte, y que dialogan entre sí, obviamente, porque, como antes decía, están construidos sobre la base de los contenidos mínimos de la implementación de la ley Micaela, de la cual, como Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, somos autoridad de aplicación y, bueno, un poco a partir también de lo que hemos trabajado durante estos últimos dos años y muchas de las demandas que supimos también recoger, digamos, ¿no?, de los pedidos de que, bueno, que la ley Micaela sea no solo una ley que se aplique y que posibilite la formación, ¿no?, en género y diversidad frente a las violencias para aquellas personas que trabajan en el ámbito público, digamos, en el Estado, sino que también pueda ser una herramienta para el resto de las personas, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar que, desde la subsecretaría en la que estoy a cargo, como Ministerio creamos una línea de formación que se aplica a distintos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pensamos esto, la ley Micaela o los contenidos, digamos que es formarse en perspectiva de género y diversidad, frente a las violencias, en el ámbito deportivo, en el ámbito de los medios de comunicación, como para dar dos ejemplos de temáticas que, bueno, muchas veces nos llegaban, eso, las inquietudes, las necesidades, ¿no?, sobre todo de la formación. Y, bueno, y nosotros también desarrollamos otras líneas distintas, como es este ahora, de hecho, el último viernes, Micaela Ciudadana, también con Ministerio, pero, bueno, en este caso en particular en Tandilio vamos a estar llevando adelante esta jornada de presentación de, como antes decía, Micaela Deportes y Micaela Medios con una primera jornada. Correcto. En lo que tiene que ver justamente con, bueno, el deporte, ¿cuál es el panorama que observan ustedes en materia de desigualdades en el ámbito del deporte? Tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito laboral, podríamos decir, también en el ámbito de los medios, hay especificidades siempre, obviamente, que tienen que ver también con las propias dinámicas institucionales o también con las representaciones culturales, ¿no?, en las cuales hay también cuestiones como más específicas para trabajar en relación a, bueno, la participación, podríamos poner como un primer punto de tanto de las mujeres como de las disidencias sexuales también en el ámbito deportivo, pero la verdad es que hay que decir que hay cuestiones que tienen que ver con matrices culturales muchas veces, con las representaciones, con los estereotipos, con los distintos mandatos, que, bueno, que esos se expresan en desigualdades de distintas maneras. En las jornadas también para nosotros lo que hacen es justamente invitar a aquellas personas que hacen parte del propio ámbito para que también puedan pensar de conjunto, digamos, de cómo se configuran esas desigualdades, esas violencias, pero sobre todas las cosas poder siempre poner el asiento en un aspecto propositivo y, bueno, muy hacia adelante, digamos, de cada una de estas temáticas, ¿no?, para construir igualdad en el ámbito deportivo y en el ámbito de las medios. Estamos hablando con Diana Broghi, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales. Se va a realizar una jornada sobre la ley Micaela hoy a las 16 en la sede de Club Ferro. Hablabas de igualdad, se ha generado una polémica, Diana, respecto a, bueno, las competencias deportivas de personas que se autoperciben mujeres habiendo nacido en cuerpo de hombres y la competencia de estas personas justamente en la misma categoría que las mujeres, ¿no?, o al revés, digamos, ¿tenés formación, tenés, digamos, opinión formada al respecto? Sí, o sea, obviamente estoy al tanto de ya de los debates, de las temáticas que atraviesan estas tensiones, digamos, ¿no? Yo creo que también hay algo que vivimos y que a los que asistimos, digamos, como sociedad actualmente que tiene que ver también con un proceso de cambio muy interesante, ¿no?, en el sentido también de lo que tiene que ver con, bueno, de qué manera cada vez más quedan atrás, digamos, los binarismos, decimos, ¿no? Por eso es muy importante los binarismos, es decir, no somos solamente dos formas de ser personas, ¿no?, ser seres humanos, es decir, varones y mujeres. Entonces, justamente trabajar frente al binarismo para nosotros es importante sobre todo porque también en un país donde tenemos una ley de identidad de género, una ley de cupo labral trans, es decir, generar las condiciones de inclusión en cada uno de los ámbitos es una tarea de este tiempo, de esta época. Entonces, yo creo que no se trata de juzgar, digo, cada uno de los ámbitos, sino de poder trabajar en esto también de una manera de, bueno, poder recoger cuáles son las particularidades, qué es lo singular, digamos, también de cada espacio, ¿no?, de estas configuraciones para, bueno, ir avanzando esto en una clave de igualdad, de inclusión, ¿no?, sobre todas las cosas, de no discriminación. Entonces, se trata de siempre de una perspectiva de derechos humanos y, bueno, además, siempre considerando, en particular, me preguntó sobre el ámbito del deporte, en donde justamente una de las características fundamentales es la inclusión, es la posibilidad de generar grupalidad, es un montón de oportunidades y de cuestiones también que suceden, ¿no?, a partir de la propia práctica deportiva, que en sí misma es netamente positiva. Entonces, creo que se trata también de ampliar cada vez más esos espacios. Perfecto. Le agradecemos muchísimo este contacto. Reiteramos la convocatoria, la invitación para hoy, a partir de las 4 de la tarde, en la sede del Club Ferro, donde se va a realizar esta jornada sobre Ley Micaela. Gracias, Diana Broghi, la subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales. Ha sido usted muy amable por hablar con la radio, con el canal de Leco. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes también. Buenos días y muchas gracias. Muy amable, Diana. Diana Broghi, charlando con nosotros, entonces, hoy a las 4 de la tarde, en el Club Ferro. Muy bien, sí, señor. Interesante la convocatoria.